Aventados como solo ellos, Feria Barrio Santa Ana Zuntahuacán Inicia domingo 26 de febrero Mañanitas con la banda Monteverde a las 6 de la mañana Y la Santa Misa a las 2 de la tarde Y a las 6 el Jaripeo Llegan señores los dorazos inigualables El rancho el presidente de Don Beto Figueroa Agarrón con las aves de hierro Espectáculo de chinelos y las viudas alegres Después del Jaripeo el baile con el grupo década Y dorados del norte Domingo 26 de febrero Venga hacia la feria del barrio de Santa Ana Zuntahuacán Y para el lunes 27 de febrero Mañanitas con la banda La Sultanita Y la solemne Misa a las 12 del día Y por la tarde Y avientan esta descarga Jaripeo Torneo de mayordomo Rancho dos mandos, los laureles y rancho el heredero Acabando el Jaripeo el baile Ese que trae muchas ganas de dar Un paso norteño y los crueles de México Lunes 27 de febrero Y para el cerro caso En la feria del barrio de Santa Ana Zuntahuacán Morte 28 de febrero En las mañanitas En las mañanitas Manda la sureñita Y la solemne Misa al mediodía En la hora del Jaripeo Tres de grueso calibre Rancho el 32 Rancho los capolines Y Rancho el mirador Renduelo con las espuelas Los ángeles del Jaripeo Del diablo de Fuentes Morte 28 de febrero Todos los eventos gratis Segurito que allá nos vemos pariente En la feria del barrio de Santa Ana Zuntahuacán 2017